hacer un contacto con nosotros. Y desde aquí, camarada presidente, un saludo. Bueno, nos bajamos del avión ayer en la madrugada y ya estamos desplegados en la calle, gobierno en la calle, aquí con el Movimiento por la Vida y por la Paz. Estamos con Gaby de la Comisión Nacional del Movimiento por la Vida y por la Paz, de Petárez, el otro beta. Está el Potro Álvarez, también, que nos... del Movimiento por la Vida y por la Paz. Está el diputado William Ojeda. Compañero Luis Figueroa, los voceros de los consejos comunales, del partido, los niños, las niñas, todos inaugurando esta cancha que es la número 23. Compañero presidente, ya comenzamos el año pasado a través de Petárez, el otro beta, y que ahora se ha sumado a esa gran convocatoria por la Vida y por la Paz que usted ha hecho. Esta es una cancha por la Paz, una cancha que lucharon los muchachos de aquí, que incluso en esa lucha tuvieron que enfrentar a grupos violentos y lamentablemente murió uno de los compañeros en la lucha por la recuperación de esta cancha, pero hoy está una cancha para la vida, para la paz, producto de la lucha, de la comunidad organizada y especialmente de los jóvenes del barrio del Nazareno. Bueno, aquí está nuestro compañero, por ahí también estaba compañero Miki de Panteras de Miranda que estaba dando la clínica de basquetbol a los niños y las niñas, la cultura con corazón adentro de los compañeros cubanos y cubanas.